¿Por qué la gente se ríe de los creacionistas? Hablemos de la evolución química. En ciencia de laboratorio, se ha probado que el hidrógeno no se convierte en otro elemento, así que ya sabemos que la evolución química es imposible. De hecho, el Sol obtiene su energía convirtiendo hidrógeno en otros elementos, mediante un proceso llamado fusión. Es la energía liberada por esta fusión lo que calienta e ilumina la Tierra. Sin embargo, el creacionista dirá que nadie nunca ha ido al Sol. ¡Estoy destruyendo a la muerte! ¿Sabes cuánto un apartamento sería tan grande en el Sol? Así que descartemos al Sol por ahora. Aquí en la Tierra hay numerosos grupos trabajando en fusión láser, convirtiendo hidrógeno en otros elementos. Y también está el reactor experimental termonuclear, que se está construyendo en Francia, el cual está diseñado para contener la energía liberada por la fusión de hidrógeno en helio. Sin embargo, aún si un creacionista ignorara todos estos ejemplos en los que el hidrógeno es convertido en otros elementos, hay ejemplos más gráficos de fusión. Se ha probado que el hidrógeno no se convierte en otro elemento. Que el hidrógeno no se convierte en otro elemento. Hemos probado que es imposible. Aquí hay un dato curioso. Porque la Luna eclipsa al Sol tan perfectamente, podemos medir la constitución del Sol, los materiales y elementos de la superficie al observar el arco rosado de la cromósfera al momento de la totalidad. Aquí hay un dato curioso. La única razón por la que no podemos observar los elementos en la superficie del Sol siempre, es porque vivimos bajo una atmósfera. Sin esto, puedes hacer exactamente las mismas observaciones que durante un eclipse, simplemente tapando el Sol con un dedo. Aquí hay un dato curioso. Si pudiéramos ver en la longitud de onda H alfa, podríamos observar directamente el comportamiento dinámico de la superficie solar. Aquí hay un dato curioso. ¿Te has preguntado por qué no hay un eclipse cada vez que la Luna orbita la Tierra? Pues es simple. El ángulo entre el plano en el que la Luna orbita la Tierra y el plano en el que la Tierra orbita al Sol es de casi 5 grados. Prácticamente, esto significa que un eclipse solar total solo puede ocurrir dos veces al año. En un arreglo geométrico diferente, como por ejemplo las lunas de Júpiter, se observa un eclipse cada vez que la Luna le da la vuelta al planeta. La Luna cubre al Sol tan perfectamente que hace posible observar la superficie solar. De otro modo, esto sería imposible. Si la Luna fuera más grande o más pequeña, sería imposible. Por nuestro punto de vista desde la Tierra, la Luna cubre perfectamente al Sol, una posibilidad de una en un trillón. ¡Vaya montón de mierda! La distancia entre la Tierra y la Luna varía como por 10% entre 360 y 410 millones de metros. Esto prácticamente significa que el tamaño angular de la Luna puede variar más o menos 10%. Como resultado directo de esto, en casi un 60% de eclipses no parciales, la Luna es demasiado pequeña para cubrir por completo al Sol, y se observa un eclipse anular. En el 40% restante, la Luna es muy grande y se observa un eclipse solar total. Todo lo que se requiere para observar las capas externas del Sol es que la Luna sea angularmente más grande que el Sol. Además, es completamente falso llamarle a esto perfecto, por la simple razón de que la Luna no tiene una superficie lisa. Esto provoca un efecto conocido como las perlas de Bailey, donde el Sol se ve por entre los valles en la superficie lunar. Bueno, no me asentaría a decirte que sé cómo se formó el planeta, porque no lo sé. La Biblia dice que Dios hizo los cielos y la Tierra en seis días. Esa es la misma Biblia que te permite hacer la proclama de que la Luna cubre perfectamente al Sol una posibilidad de una en un trillón. Verás, esto es lo que siempre me da curiosidad cuando los creacionistas evalúan probabilidades. Para poder hacer una declaración de la probabilidad de que la Luna cubra perfectamente al Sol, ignorando por ahora el hecho de que no lo hace, necesitarías tener una comprensión sólida de los mecanismos de la dinámica de la formación del sistema solar y de los planetas. Y sin embargo, bueno, no me asentaría a decirte que sé cómo se formaron las estrellas o el planeta, porque no tengo idea. Mientras tanto, un creacionista está despotricando que porque no puede comprender el Big Bang debe ser pura imaginación. Claramente esto es pura imaginación, y aún así está en un libro de ciencia. Ridículo, ¿cierto? Así que si hay pura imaginación en los libros de texto, ¿cómo puedes confiar en lo que dice? Y la contradicción. Continuemos. La conservación del momento angular. Hablaremos de eso. ¿Muestra que sí? ¿Qué? ¿Te refieres a la conservación del momento angular que está en todos los libros de texto y que hace unos momentos describiste como conteniendo pura imaginación y ridículos? ¿Por qué la gente se ríe de los creacionistas? La luna cubre al sol tan perfectamente que hace posible observar la superficie solar. En ciencia de laboratorio se ha probado que el hidrógeno no se convierte en otro elemento, así que ya sabemos que la evolución química es imposible. Una posibilidad de una en un trillón. ¿Por qué la gente se ríe de los creacionistas? Solo los creacionistas no entienden el por qué.